Hola, bienvenida y bienvenido a este vídeo en el que te voy a mostrar un uso educativo que hago de los códigos QR. Concretamente se basa en que cuando a mis alumnos les mando o bien a trabajar por proyecto o bien a hacer una hoja de ejercicios en casa, lo que utilizo son códigos QR para que los chicos enlacen con los vídeos explicativos. En este caso estamos viendo el proyecto que hicieron de circunferencia 9 puntos y aquí tienen dos códigos QR que les enlazaba haciendo vídeos que les explicaba cómo construir dicho triángulo. También, por ejemplo, esta hoja que en su momento se llevaron mis alumnos de segundo bachillerato, cada problema lleva asociado un código QR que les enlaza con el vídeo explicativo de este problema. Por ejemplo, también este correspondiente a la hoja de integrales que trabajamos en clase, pues al llevárselo a casa llevan este código QR. Bueno, pues, yo lo utilizo con mucha profusión, por ejemplo, también en la actividad de Naukas en familia, a los chicos en los recreo les entrego este documento para que se lo lleven a casa y en el mismo llevan una serie de códigos QR. Suelen llevar el que le enlaza al blog, el que le enlaza a la charla que yo les pido que vean durante esa semana y bueno, si hay algún tipo de información más, como en este caso, este documento referido a la charla de Arturo Quirante, un código QR para que enlacen con su canal de YouTube. Vale, ¿cómo utilizo yo los códigos QR? Pues para eso, como mis alumnos esta semana tienen que trabajar el efecto fotoeléctrico, yo aquí les he preparado dos problemas que son de la EBAU de efecto fotoeléctrico. Entonces, lo que quiero es enlazarles aquí un vídeo donde estén explicados estos dos problemas. Este vídeo es este que está aquí. Pues bien, lo que tengo que hacer es irme a esta página de QR CodeMonkey. Una página muy buena que yo no conocía y que Francisco Doña, Paco Doña, del Colegio Manuel Lora Tamayo de Jerez de la Frontera, de la Salesiana de Jerez de la Frontera, tuvo la amabilidad de indicarme que existía y de explicarme brevemente cómo funcionaba, que además su funcionamiento, como vamos a comprobar rápidamente, es muy sencillo. Pues yo de aquí se lo agradezco que tuviese la deferencia y decime el por qué. Yo en su momento le comenté que ya no había plataformas, salvo que fuesen de pago, que permitiesen cambiar colores o que permitiesen insertar imágenes. Y él me recomendó esta página que la estoy usando desde ese momento, ya desde el verano pasado, me está yendo muy bien con ella. Muy bien, como decía, ¿qué tenemos que hacer? Una vez estamos aquí en la página, lo único que hay que hacer es venir aquí e introducir el contenido. En este caso, el contenido va a ser la URL de este vídeo. Le doy a copiar y lo único que tengo que hacer es pegar. Pues ya está. Le pido ahora que cree el código QR y aquí lo tenemos. Tendría simplemente que descargármelo o yo prefiero muchas veces utilizar este programa de Greenshot, hago una captura de pantalla, capturo el código, le doy a copiar y le doy a pegar, con lo cual evidentemente ya mis alumnos tienen este código QR que les enlaza con el vídeo explicativo. De tal manera que lo único que haría sería fotocopiar esta hoja, entregársela y ya saben que a la hora de hacerlo en casa, si tuviesen alguna dificultad a la hora de realizar estos dos problemas, pues este vídeo explicativo les va a ayudar. Evidentemente esto lo podemos hacer para cualquier enlace de cualquier página web y pegarlo donde nos interese, no tiene que ser lógicamente en un documento de web. Vale. Sin embargo, esta página web permite otras funcionalidades, que son las que les acabo de decir, y es que podemos escoger colores. De tal manera que yo puedo hacer un desvanecido aquí, de toda esta trama, vamos a poner color desvanecido, en vez de un solo color, color desvanecido. Esto significa que empezará aquí arriba con un color y aquí abajo acabará con otro. Por ejemplo, ya que aquí me pone el azul, voy a poner aquí un rojo, este rojo. Y es más, también puedo cambiar el color de estos ojitos que están aquí. También le doy, me va a aparecer otra línea, de tal manera que aquí puedo cambiar estos colores. Por ejemplo, vamos a poner un violeta, pincho aquí y me voy aquí a violeta, y aquí pondré un verde. Pues me vengo aquí a la zona del verde y lo marco. Bueno, también puedo cambiar el color de fondo, yo no es una opción que utilice mucho, puesto que esto da a veces error de lectura, pero que sepáis que también podéis cambiar el color de fondo. Lo que sí que hago muchas veces es añadir una imagen del logo. Al pinchar ahí, lo que me está pidiendo ahora es que utilice una imagen. Ojo, no dejes de usar imágenes que tengan un peso mayor a 2 MB. De tal manera que si ponemos una imagen que sea muy grande, nos lo va a indicar. Pues yo, por ejemplo, podría o bien insertar el logo de esto durante el examen, este Minion o este lagartito. Vamos a poner, por ejemplo, el Minion, que está así, muy simpático. Y bien, ya lo tengo. ¿Qué hago ahora? Pues decirle simplemente que genere el código QR. Vamos a decirle que cree el código QR. Y miren qué preciosidad. Una maravilla. Pues bien, lo único que tengo que hacer ahora es simplemente capturarlo. Lo llevo aquí al documento y lo pego. De tal manera que eligiendo esta opción, le doy, bueno, ya tiene auto guardado. Al dar esta opción, ¿qué haré? Pues en vez de fotocopiarlo, que pierde esta belleza de colores, lo que haré será guardarlo en PDF y enviárselo a mis alumnos a través del correo correspondiente. Pues nada, yo espero que este vídeo te haya sido útil para ver lo facilito que es crear códigos QR con esta plataforma, con QR Code Monkey, que la verdad que yo estoy muy contento con ella. Me está funcionando muy bien. Lo estoy sacando en muchos partidos. Mis alumnos, además, con esta forma de trabajar están muy contentos. Aunque, como te estaba diciendo, esta no es la única aplicación que le puedes dar a tu código QR. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!